La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín es una entidad que ha desarrollado todo un proyecto de ciudad. La avenida La Playa, la canalización de la Santa Elena, la canalización del río Medellín, el aeropuerto Laia Herrera, el hospital Pablo Tobón, un montón de grandes obras que han dado a Medellín como unos ejes de desarrollo importantes. El Palacio Bellas Artes es un espacio cultural por excelencia. Desde su construcción en 1926 y su ocupación en 1928, fue un referente para la ciudad de Medellín. El hecho de tener en su interior la Sala Beethoven, que es la sala de conciertos más antigua que se conserva en la ciudad. Un espacio con un estilo republicano con transición al art de coque, que eran digamos como estilos arquitectónicos de moda de la época. El ideal o el futuro de este edificio debería ser su restauración, es decir, ponerlo en las condiciones como fue inaugurado por allá a mediados de los años 30. Para mí personalmente es como una experiencia constante entrar a este edificio, ya que la carga histórica que tiene es muy especial. Por acá pasaron los artistas más grandes del país. Por tal motivo uno se siente como muy inspirado y como bastante orgulloso de poder 120 años después de la construcción de este edificio poder seguir habitándolo. Somos patrimonio porque hemos producido pensamientos, ideas y hemos contribuido al desarrollo de esta ciudad. Nosotros somos patrimonio porque hemos sido y seguimos siendo el alma cultural del centro de Medellín.